Música 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 Rapper tirapepa Aparte los dos son uno feca Sus estilos estan mas separados que Gerardo y la Fonseca Y no entienden que el dios se me para mi bro Pero si no saben como la boca te cayo Y aparte sigo siendo ande Sigo siendo constante Yo sigo siendo mucho ustedes jamas fueron bastantes Música 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 Yo tengo dos puntas Una pa' tu cara y otra a tu costilla Y aparte todavía no me brilla Él me saca una, pero era de mantequilla Muchos son de barrio, pero pocos son de pacotilla No son de pacotilla Y nosotros somos parte del montón Este poco solo brilla Lo siento muchacho, tú solo te humillas Por eso que a ti te raspo con escupilla Obvio que sí, porque soy de Rioba Y que tú me digas que eres de barrio Por favor no me jodas Tus dos puntas no me incomodan Porque aunque tenga cinco puntas en mi barrio Sin nada te roban Como que sin nada te roban Él se cree que aquí brilla Y tú dices que con tu rima aquí no sacribillas Era raspa y gana, todo de maravilla Y tú viniste más raspado que una raspadilla Que una raspadilla camarada Y yo lo dejo más frío que una maldita crebolada Aparte yo sigo siendo under cabrón Yo no soy de barrio, yo soy de otro cantón Pero tú me dejas más frío con la raspada de nuevo Este rapero no es bueno, solo es un mamahuevo Él quiere raspar pero se raspa un pedo Tú tienes un celular porque dice raspa y tendrás un fono nuevo Y rasca y rasca la chiquilla De tanto rascar vas a terminar en la camilla Tú sigues aferrándote a esa raspadilla Tienes que esforzarte y tendrás una vida de maravilla Tiempo Gente